Muy buenas noches, bienvenidos a un resumen informativo de la Ola Digital. A continuación, un repaso con lo más destacado de este martes. Del ámbito provincial, Vialidad Nacional retomó obras en Córdoba, así lo informaron en la mañana de hoy. Se trata de los trabajos sobre la Ruta Nacional número 19, que se realizan para transformarla en una autopista. Tras acuerdo con la municipalidad, volvería el transporte urbano a la ciudad de Córdoba. Así lo anunció el propio intendente, además de afirmar que no va a haber aumento de boleto ni despidos. Dijo también que las unidades se deberán reacondicionar. El Ministerio de Trabajo junto al COE inspeccionaron bares y restaurantes. Se relevaron 327 locales gastronómicos de diferentes barrios de la ciudad. Los controles mostraron un cumplimiento aceptable de las pautas de bioseguridad impuestas por el protocolo de la actividad. Permisos y habilitaciones para los rodajes en la industria audiovisual. Para iniciar las autorizaciones, solo se requieren cumplimentar tres simples pasos. Estas medidas preventivas en materia de higiene y condiciones de los locales y del personal se enmarcan dentro del protocolo para la prestación de servicios profesionales publicitarios. Del ámbito regional, Almafuerte, un supuesto abusador es investigado por la justicia. Se trata de un hombre de 31 años que habría abusado de una menor. Se lo investiga, además, por otros casos similares. Una situación que se repite una y otra vez. Principio de incendio en el Cerro Pistarini de Embalse. Nuevamente en la mañana de hoy, los bomberos locales tuvieron que asistir un siniestro en este lugar. En Río Tercero se dictará la diplomatura en nuevas tecnologías. Incluye seis módulos de programación, drones, robótica, internet de las cosas o IT, impresión 3D y realidad aumentada. La capacitación es gratuita. Campaña antirrábica en Villa Ciudad Parque. 300 animales vacunados. El operativo se desarrolló en tres puntos distintos de la localidad el pasado fin de semana. Los vecinos pudieron acceder a la vacunación de manera gratuita. Hasta acá un repaso con lo central de este martes. Te recordamos que podés encontrarnos en las redes sociales como La Ola Digital a través de Facebook, Instagram y Twitter. Y que también estamos compartiendo información minuto a minuto en nuestra página web en el www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias.